Te conocí de una manera tan extraña que ni yo me imaginaba Que me iba a enamorar de ti Nunca pensé que tú serías la indicada De la cual cada mirada me haces tanto, tanto, tan feliz Doy gracias a Dios por poner en mi camino una mujer tan linda como tú Es que me gustas, me gustas y me encantas Y te lo digo, esa es la verdad Es que me gustas, me gustas y me encantas Y te lo repito, te quiero en ti Llegaste a mi vida en el momento más secreto Gracias por existir Doy gracias a Dios por poner en mi camino una mujer tan linda como tú Es que me gustas, me gustas y me encantas Y te lo digo, esa es la verdad Es que me gustas, me gustas y me encantas Te lo repito, te quiero en ti Llegaste a mi vida en el momento más exacto Gracias por existir